Dayana, ay cómo has crecido mi hija, cómo estás? Bien tía y usted? Venga le ayudo mi hija Y cómo ve que quedó su mamá mi hija? Bien Pues aquí es que vivimos Y vamos Dayana, dónde vos que estás? Que el cuarto de tu primo está tan regado Bueno Dayana Haz qué? Haz qué? Vos no pensás dormir hoy? Ay no eso qué? Me estoy viendo un capítulo de esta en mi historia Y vos no sabes que se me quema drogar Y después amanecer durmiendo para llegar temprano al colegio? Ay no, deje su lora Va a dejar su huyo, le tengo que subir más al televisor Dígame pues Te digo que me metí en un problema con vos Sobrina Sobrina ¿Qué? Tienes ese cuarto como gallinero Mamá ¿Y usted quién es? ¿Usted quién se está creyendo para hablarme a mí así? Deje ser atrevida O sea, hasta donde yo tengo encendido Mi mamá usted le está mandando esta plática Para que usted me mantenga No es mucho lo que usted me está dando Usted solamente me está dando aquí la dormida Mi mamá le está mandando la plata a usted ¿O no? Ay entonces por eso no puedes hacer nada aquí en la casa Aquí todos tenemos responsabilidades ¿Usted está como enloqueciendo? O sea, a mi mamá le está mandando la plata y encima me quiero coger empleada suya No, es que yo tampoco soy empleada tuya Mira muchachita malcriada y grosera Aquí tienes que respetarte vos y respetar a los demás Y colaborar aquí en la casa Yo no voy a discutir con el té Así que es mejor que cuando esté la comida Cuando esté el almuerzo Me lo lleve porque soy jalada Mire, me voy a dejar un flaquecer No necesito eso Si han visto esta nariz de coco costeño, hombre La sirvienta suya la dejaste allá en la vereda donde venir La ñonca esa Yo no sé ya qué es lo que se ha creído Sobrina, ¿y usted para dónde va? Para una rumba con unos amigos ¿Y usted cuántos días tiene de estar aquí? Tía, yo desde hace tiempo yo tenía a mis amigos Pero yo hablaba con ellos por Facebook Me voy, me está cogiendo la tarde ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así que me está cogiendo la tarde? ¡Ayana! ¡Ayana! Y se fue verdad la bendita muchacha esta ¿Usted no me ha visto esa lipruciente esa muchacha? Esa nariz de coco costeño No se sabe dónde anda metida Yo te dejó en la casa Yo te dejó en la casa Yo te dejó en la calle Yo no te dije vos que lavaras los platos ¿Por qué no has lavado los platos? Y andas andundiendo de pampera en la calle ¿Qué es lo que te pasa vos, hombre? Ve a Golfo y se relaja y no me grite Yo vengo a estar con mis amigos Relájese, ¿ok? Ok, son los que necesitan el barrio ¿Qué? ¿Cómo lo duro? Usted me lleva a pegar Y usted no sabe el problema Que se mete conmigo Le encanta lo que le hago en este barrio Usted no queda valiendo nada Me deja paliendo ¡No me deja paliendo nada, Juanfuela! ¡Usted no va! ¡Usted no va para que me pegue! La voy a iniciar La voy a iniciar Porque usted ya repiente por haberme pegado ¡No te atrevida! ¡No te atrevida! Que me arrepienta Después de haberte pegado Anda y me denuncias ¡Anda y me denuncias! Anda y me denuncias No es que necesitas mano fuerte Para que se te quite Todo el calzamiento que tenés ¡Atrevida es que deja pena! Voy a lavar La van a desplaza Que no es la de ella Ella la puede lavar La pierna que tiene su mano ¡No me voy a lavar! ¡Usted toda la puede lavar A su lado ¡Se tiene aburrida! ¿Qué fue? ¡Eso es todo lo que a mí me dé la van a! ¡Ese es de fiesta! Mi tía Mi tía Yo no sé Ella está como lavando Ahorita me asomé Y Y estaba como dormida ¿Cómo se? ¿Anda? Mamá Estoy pasando por un mal momento Le cuento Pero De todas maneras Yo no quiero demorarme Con la sorpresa Que quiero darle Mami Está muy cansada Quiero venga Yo termine de lavarle Esa ropa Y ya acueste Hace un ratito Mamá Dale Mamá Hombre No estoy jugando No me ignores Mami Mami También De la recocha Yo también Siempre en una platanería Y Venga Yo la llevo Y se está cansada Y yo termine de lavar esa ropa Mamá Men Me Jefe de